¡Acazar vos, Rory! ¡Puedo! ¡Que aquí está Rory! ¡Alcántame si puedes, Rory! ¡Lo haré! Corriendo veloz hacia la meta ¡Más podrá vencerme! Y aunque no llegue primero ¡Rory! ¿Estás bien? Para sus amigos, siempre será un ganador ¡Eres mi número uno! ¡Rory, mi carreto veloz! ¡Aquí está Rory! ¡Aquí está Rory!